¡No te daré el aumento! ¡Cabaste! ¡Ay, Etilín! ¡Alto! Mucho pan con coca ¿Y este random? Amigo Yo soy el gran chambeador ¿Tú? Pero, él es un practicante ¡Eres un practicante! ¿Qué vas a hacer? ¿Pedirme vacaciones? No me tientes Puedo pedirlos Porque tengo esto ¿Lo quieres? Ven por él ¡Por las chelas! ¡Wow! ¡Acha un mirar! ¡Carajo! ¡Mío! ¡Dame! ¡Este currículum! ¡Todo! ¡Vamos! ¡No! ¡Brot! ¡Todo! ¡Es el mini mini! ¡Todo! ¡¡Gracias! ¡Ahhh! ¡Faajillas! ¡Ahhh! ¡¿Ahora?! ¡¡¡Gracias! ¡¡Gracias! ¡¡Gracias! ¡¿Eh?! ¡¿Eh?! ¡¡Todo! ¡Experiencia de cremundo! ¡Chamba! ¡Chamba! ¡La chamba! ¡Le está dando poderes! ¡No! ¡La hora del maestro! ¡Debiste usar cemento sol! ¡Fue el modo creativo! ¡Pero olvidaste una cosa! ¡Debiste ir al gimnasio!